Ustedes saben que a mí me gusta la música limpia, la música bacana y baila, cuando yo vaya a Esquicha, también la perversa y esa mujer es tan heavy, porque es lo que les digo, ellos representan la expresión del barrio, ustedes no se dan cuenta que la Rosemary alcanzó el nivel, dijo con Romeo y de todo, y muchos de ustedes lo que quieren es echarle tierra a esa carrera. Cada vez que Lápiz abre la boca, cada vez que Lápiz hace un live, hace noticia, en este caso arranca hablando del artista del momento, la Rosemary, diciendo que es un artista por encima del nivel de los artistas de la República Dominicana, además la identifica como la cara de la nueva generación. Lápiz Consciente, al hablar de ella también, refresca la memoria, con la grabación que hizo esta gran cantante dominicana, con el artista también dominicano, pero con una figura internacional, Romeo Santos, donde destaca la calidad de la música, la calidad de video, y además empieza a atacar a aquellas personas que según Lápiz, le quieren meter el pie. Veamos un poquito de este video, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Saben que a mí me gusta la música limpia, la música bacana y baila, cuando yo vaya a Esquicha, también la perversa y esa mujer es tan heavy, porque es lo que les digo, ellos representan la expresión del barrio, ¿Entienden? Ustedes no se dan cuenta que la Rosemary alcanzó el nivel, digo con Romeo y de todo, y muchos de ustedes lo que quieren echarle tierra a esa carrera, en lugar de apoyar la vaina buena que están representando, que esa chamaquita es un orgullo, así, toda la vaina, mierda, esta chamaquita con Romeo en el mundo, bacanería, un featuring de altura, de un tigre con nivel, que no graba con todo el mundo, y ustedes lo que están, que la carrera de ella, que qué sé yo, qué diablo, que su envidia, que le tienen a esa chamaquita, porque lo hace bien, y porque no se presta para hacer vergüencería, cuando tú no te prestas para hacer vergüencería, y tú lo haces bien, todo el mundo te quiere tirar tierra, pero ustedes creen que pila de esa gente, que andan por ahí haciendo tollo, cuando vienen a esa chamaquita con ese ki, no se llenaron de odio, así, qué mierda, qué es lo que, porque no les gusta la música buena, no les gustan los dominicanos que representan, de verdad, tú tal y que el dominicano represente, pero cuando el dominicano represente, entonces tú lo quieras mostrar. Luego de ver el video donde el lápiz empieza a hablar inmensidades positivas de ese artista, también identificamos con el gusto y el valor, que dice que hay otros, que esto no les importa, que al contrario, lo que quisieran es que no corra, el artista en esta, en esta live que hizo para su público, también conversa acerca de la perversa de Jailin, y estas artistas que son del barrio, diciendo que esos artistas también le gustan, y que no los puede criticar, ya que también él viene del barrio. El live del año, sí, cerrando el año y abriendo el otro, el lápiz consciente hizo un live con el artista Rochi RD, por mucho tiempo, la gente tenía esperando, que estos dos artistas pudieran, en algún momento, verse las caras. Lápiz, en ese live que hizo con el artista Rochi RD, dijo algo que quedará en la historia marcada, se refirió a que hay un vacío prácticamente dejado por él, y que solamente Rochi RD puede llenarlo. Rochi, emocionadísimo, con estas expresiones del lápiz, se le veía la risa, las carcajadas de oreja a oreja, con la felicidad que siempre le ha categorizado. Veamos la parte donde el lápiz habla de Rochi. Luego de ver esta parte, no voy a hacer más comentarios. Ustedes que están viendo el video, ¿qué opinan? ¿Qué comentan? ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes que Rochi RD es quien debe llenar el vacío dejado por lápiz consciente? ¿Creen ustedes, como dice el lápiz consciente, que quizás hay personas que tienen envidia de cómo ha manejado su carrera, los manejadores de la Rose María? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llegue de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba 829music, y el mío personal, arroba Adam Leicester. ¡Nos vemos en el próximo video!